50 metros planos, en la distancia que corren los niños y niñas con alguna discapacidad, que se unen a la alegría de vivir en paz, su satisfacción se refleja en sus rostros llenos de alegría. Esta es la carrera en conmemoración al comandante Camilo Ortega Saavedra, apóstol de la unidad, donde centenas de jovencitos se reúnen para participar en los 100 hasta 1.000 metros planos, todos satisfechos por estarse recreando sanamente. El día de hoy, donde estamos recordando un año más de la caída de nuestros héroes y mártires, como es Camilo Ortega, nos sentimos muy satisfechos, muy orgullosos de la participación de los estudiantes, de los niños jóvenes y adolescentes, que son los que van a hacer posible esta bonita carrera. La actividad es respaldada por las alcaldías del departamento de Masaya, la Juventud Sandinista y la Federación Nacional de Atletismo. La carrera se realizó en un circuito cerrado en contorno del Parque Central de la Ciudad de las Flores. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.